Representamos al grupo de alimentación Miquel Alimentación Group. Somos una empresa de distribución mayorista. En la actualidad tenemos 65 casas en carry. Y de alguna manera nuestro público objetivo es los clientes de restauración y hostelería. Bueno, yo la parte que me toca es ayudarle de alguna manera a comprender todas las necesidades que tienen los profesionales realmente en el sector. Intentar asesorarles al máximo para que la oferta que tengan sea lo más acertada posible. Bueno, nuestra relación con el concurso, somos patrocinadores del concurso de Cocineros del Año. Llevamos dos años con este proyecto y hoy estamos aquí a ver quién gana en la final. Yo en este caso me ocuparé de licenciar un poquito y ver quién es el que mejor se merece junto con un equipo de jurado. Yo no me voy a pronunciar porque todavía me he intentado mantener lo más aséptico posible para evitar tener problemas. ¿Tú te mojas o no te mojas? Bueno, yo viniendo para acá he cogido una mojada del carajo. Yo me voy a mojar, a ver, mi candidato y tengo que decir que no soy objetivo es Juan Manuel Salgado. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Es un chico que se formó en la escuela de hostelería de Cádiz, yo soy de Cádiz, y desde aquí también aprovecho para hacer un llamamiento a las autoridades de la Junta de Andalucía porque nos tienen cerradas todas las escuelas de hostelería de Andalucía. Y lo que demuestra esto es que con formación somos capaces de tener hoy aquí a un representante de la escuela de hostelería de Cádiz representando al concurso de Cocineros del Año. Y me mojo por Juan Manuel. Y me mojo por Juan Manuel.